Sin nuestra militancia política transmitiendo estos mensajes, pues seguramente sería una democracia de ricos contra ricos, donde la élite no circularía nunca y donde los sectores medios y los sectores pobres serían convidados en materia de decisiones. Por eso mi principal agradecimiento siempre, siempre, va a ser para todos los militantes de mi partido y del Frente Cambio Mendoza que han hecho posible que hoy estemos gobernando la provincia. Sufrí, como Laura, como otros dirigentes, una profunda censura. Censura de que no podía mostrar las opiniones divergentes acerca de lo que pasaba en el sur. Sin embargo, obstinadamente, y gracias a la militancia, nos hicimos valer, nos hicimos escuchar. Empezamos a encontrar gente y empezamos a entendernos con mucha gente de mi partido, el radicalismo, pero también de otros partidos. En ese punto, recién me lo recordaban, entre otros, nuestro aliado, el Chicho Ruso, que fuimos encontrándonos, coincidiendo, y hemos construido una alternativa en el sur de la provincia. Nosotros tenemos la obligación, los políticos, los gobernantes y el gobernador en particular, pero los intendentes también, de tener una visión estratégica de cómo hacemos crecer a nuestra ciudad con una visión de mediano y de largo plazo. Y nosotros necesitamos motores de desarrollo en San Rafael. Nosotros creemos que el motor del desarrollo, que los motores del desarrollo que tenemos que poner en marcha en San Rafael, en particular, tienen que ir por la infraestructura hidroeléctrica y creemos que en San Rafael va a impactar tan fuerte como en Malargue, a ser portesuelo del viento. Y al otro motor del desarrollo es la energía solar y la energía eólica. Y en San Rafael, en el Sosniado, estamos emplazando un proyecto de energía eólica que va a abastecer a parte de San Rafael y que va a generar una energía limpia. Otro motor de desarrollo, sin duda alguna, es la reactivación de Vale. Yo sé que lo vivimos como un trauma, pero Vale se cayó por muchos motivos. Desde luego el precio del potasio, sí, pero también se cayó por la enorme cadena de corrupción y de cosas que le pedían a los inversores en el medio de cada una de las negociaciones. Y la mejor forma de que los individuos y los más vulnerables, los pobres y la clase media estén protegidos es que haya un gobierno que defienda el interés general. A los jóvenes les digo, en particular, no se dejen correr nunca más por otros jóvenes que dicen que son progresistas y en realidad cuando gobernaron estos 10, 12 años, lo máximo que lograron para sus jóvenes eran que adoraran tener unas zapatillas carísimas, un celular de última generación, y eso no es progresismo, eso es consumo. En cualquier lugar del mundo, eso es de derecha, eso es conservador. Es decir, estamos tratando de administrar cada uno de los servicios y hacerlo mejor para el goce de todos los mendocinos, de los mendocinos de bien, que son la inmensa mayoría, de los sanrafalinos, que quieren vivir en paz, en armonía, para eso estamos trabajando. Hemos hecho una lista que me enorgullece. que la gente que proponemos es gente que puede salir a la calle y no va a tener ningún tipo de reproche. Quiero presentarles a una lista que hemos hecho en aconsejales en San Rafael. Francisco Mondote, Martín Serrano, a Cintia Mastione, a Sonia Almuna, a Guillermo Calderón y Ángel Garacino. Van a mejorar San Rafael con esta gente. Gracias. 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 ¡Suscríbete!